Bueno, necesitamos de vos, Carito, para analizar los looks, por supuesto. Sí, sí, los analizamos. No había tanto para ver, porque no había celebrities, ni mujeres de jugadores, ni jugadores tampoco. Sí, estaba la mujer Lautaro Martínez y Gandolfo estaba acá. No había alcombra roja, digamos, ¿no? Agustinaba Gandolfo. Pero bueno, el vestido de la novia... Sí, a mí me gusta, es divino. Aparte, es lo que decíamos recién, el pelo así suelto va con el vestido porque tiene mucho tiempo. Es muy cargado el vestido. Y el make-up fue muy sencillo, muy tierno, muy sobrio. Muy tranquilo. La verdad que sí, el pantalón a mí me gustó un poco más largo, ¿no? A mí también, yo dije lo mismo. ¿Sabés que me gusta mucho lo... Es decir, de arriba es como hiper... Fíjate vos que hasta tiene un nombre este tipo de camisa, que es la super almidonada, que es muy dura, que es un más de jaqué, que muchas veces solamente está esta parte y no está la parte de adentro. Y después el pantalón está así como más chupín, más moderno. Sí, medio cortito. Con el coso para arriba y sin media. Y sin media. Para mí, si lo hubiera hecho en un lugar cerrado, pero el Aras es como que... Ella después igual se puso un vestido cortito para la parte del baile. Sí, claro, para el carnaval garioca y el muchacho y todo eso. Las florcitas de él acá me parece que un cachito más arriba las hubiese puesto. Puede ser. Un cachito. Un cachito más arriba, sí. Un cachito más arriba, ¿no? 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 Pero es un cachirulo que tuvo... Detalles, detalles, detalles. Es como para hinchar un poco las peles. No, no tenemos nada que decir, entonces... Para responder la pregunta, Silvia, es de Rafael Calzada, Almirante Brown. Ah, sí, muy bien. Recién lo averigué, no lo sabía, ¿eh? Muy bien, muy bien. Que además se está robando cámara hoy, Tul, porque tiene el directo... Tenemos, mejor dicho, Aldire, que lo dirigió en TBR hace cuántos años atrás. Y hace 10 más de 10 años. En este canal, en este mismo estudio y con el mismo director. Yo voy a contar los planos, como Evelina, la exmujer de nuestro exconductor. Voy a contar en... ¿Hay gente que cuenta los planos? Sí, panota y reclama. Me jodés. Obvio. ¿Cuántas veces salís en la tele? Es que te llaman seguridad. Pero me hubiese traído una hoja cuadriculada y tenía trabajo mientras estaba acá. Hoy es tu día, reclamando a las autoridades y decirle, chicos... No, yo sé que en los noticieros hay gente que se pelea, vos lo debes saber, muy bien. ¿Por quién da el, hola, qué tal, cómo te va, buenas tardes? En serio, Messi. Claro. Ah, eso es como el cartel de la PDF. Empezamos, yo presento... Son medetongas, terminan siendo medetongas. Cerramos, yo despido. Eso es tremendo. Igual me parece lógico, ¿o no? No, dejáte de... Es una pagada. ¿Qué es? Eso. ¿Por ese acuerdo? No. Pero igual eso para... No, 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 en el sentido de... Pero te dicen, es como si yo les dijera a ustedes, bueno, ustedes opinan, pero yo cierro. Claro, por un tema de importancia, como que se sienta más importante. Claro. ¿Creen que son más importantes porque le dicen al entrevistado que está en el móvil o vía Zoom, le dicen, hola, qué tal, cómo les va, buenas tardes, parece que les diera como más... Importante. Cuando hacíamos 60... Pensé que pensé en ese programa, vos sos el conductor de noticieros, vas a abrir vos, no va a arrancar uno que no es el que conduce. Mario, ¿es de este canal la persona que tiene sus humos? Claro. Hay varios. ¿Es de este canal? Ahora no es tu canal. ¿Por qué no lo hicieron? Marito. No, no, no. ¿Dónde ha ido, Mario? ¿Esto es lo que me gusta? Es más, es más. Me estás dando años de vida, me estás dando. Yo no he trabajado, no, sí he trabajado en la televisión pública y en América, así que no puedo decir que no he trabajado, pero en noticieros es en el único canal donde he trabajado. No, pero pará. Y los cámaras y la gente de cosas te pueden decir, te dan nombre y aprecio. Pero te voy a preguntar, ¿vale? Hay una lista. ¿No es que son peores en ese sentido, hombre o mujer? No, 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 pero en 60 minutos tenía un compañero cuya esposa cuando llegaba le decía, saliste menos tiempo que los demás. Claro. ¿Sabes lo que es que alguien te taladre con eso? No, imagínate. El ego existe en todos lados, lo tiene el empleado de banco, lo tienen todos. Bueno, tenemos...